Recuerdan que hemos tenido una seguidilla de balaceras a efectores de salud, a escuelas, donde se terminaba dejando una carta amenazante directamente hacia el gobernador de la provincia de Santa Fe. En ese marco, la Policía de Investigaciones detuvo este martes en la ciudad de Rosario a cinco personas, ha secuestrado 17 teléfonos celulares, armas de fuego y municiones de distintos calibres e incautó además dispositivos electrónicos, material estupefaciente, documentación de interés, todo esto en el marco de la causa que investiga los hechos de intimidación hacia el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro. Durante la jornada de hoy, cinco personas detenidas que están relacionadas a las amenazas que viene recibiendo el gobernador de la provincia.